Perfecto, diría Flander. Estos son los educacionales para hoy día. Arrancamos con San Rafael, dale, 6 de diciembre. Colegio de Educación Especial, padre José Alfredo Carrone, ofrece 110% de bonificación y suplencia para maestro de grado de escuela diferenciada. Será a las 13.15 de hoy el primer llamado. Colegio Primario, Pedro Julián Bombal, 80% de bonificación, suplencia para todas las áreas de maestro de enseñanza común. A las 12 horas de hoy el primer llamado. Seguimos con Colegio de Educación Especial, profesor Cándido Fajardo, 40% de bonificación, suplencia para maestro de grado de escuela diferenciada. Turno mañana será a las 10 el primer llamado hoy día. Mismo establecimiento, ofrece también suplencia para maestro de grado de escuela diferenciada, pero para turnos tarde será a las 11 de la mañana el llamado. Puede llegar a ser la misma persona que se presente o diferentes. Seguramente llegado al caso verán cómo lo accionan. Colegio Primario, Francisco Peñasco Aura, 80% de bonificación, suplencia de maestro de enseñanza común. A las 10 de la mañana hoy comienza el primer llamado. Secundario Orientado, Jorge de la Reta, ofrece 3 horas turno despertino de economía social. Será a las 20, 20, 15 y 20, 30 horas de hoy los 3 llamados. Ya, ahora mismo, para el cierre de lo que es San Rafael, Colegio Mercedes Álvarez de Segura, ofrece 4 horas turno mañana de química orgánica 1 y será a las 10, 10, 15 y 10, 30 los 3 llamados para este día viernes. El mismo secundario técnico ofrece 5 horas de turno tarde para microbiología de los alimentos. Será a las 9, 9, 15 y 9, 30 horas los 3 llamados. El sistema nos da para General Alvear, en el CENS, horas para el Colegio Patricia Daniela Garro. Son 4 de turno nocturno de la materia trabajo y sociabilización aplicada a la economía y administración 2. Será a las 21, 21, 05 y 21, 10 de hoy los 3 llamados. El mismo establecimiento, Patricia Daniela Garro, ofrece 2 horas turno nocturno de formación ética y ciudadana. 20, 30, 20, 35 y 20, 40 los 3 llamados. Colegio Primario Capital Federal, siempre hablando de Alvear, por supuesto, en esta parte. Suplencia para Maestro Secretario Común. Mañana y tarde los llamados, o sea, los turnos, mejor dicho, el llamado es a las 10 de la mañana de hoy. Para el departamento Malargue, con el que cerramos los educacionales en esta jornada, por supuesto, no tenemos absolutamente nada o tenemos algo. Si hay algo, mira, hay un solo llamado. El Colegio de Educación Especial, doctor Juan Maurín Navarro, con 70% de bonificación, ofrece 8 horas de turno alternado de psicología. Será a las 16.40 de hoy el cuarto llamado Educacionales. Cerramos para todo el sur de la provincia de Mendoza en este video.